Muy buenas a todos, que pasa que en tuza, que tal estamos Yo estoy muy bien, la verdad es que estoy muy animado con esto Hoy, como podéis observar, no tengo el vídeo del unboxing Sabéis que lo estoy preparando a full HD para que esté En nada en el canal, vale Así que hoy os dejo una pedazo de partida, vale Que he hecho hamburguesas contra tomatitos Y nada chavales, ya sabéis que Os mando saluditos por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, y un poquito de por aquí, y por aquí Así que nada chavales, ya sabéis que si queréis cualquier saludazo Me lo tenéis que pedir por MD en Instagram, vale Me lo decís y yo en cualquier vídeo os mando saludazos Estoy preparando el otro vídeo, el del unboxing claramente El de mi setup, vale Estoy viendo muchos vídeos y tal para editarlo súper bien Aunque luego quede como siempre Me lo voy a quedar mal, pero bueno A partir del 1 de diciembre voy a emitir Desde otra plataforma, vale Unas 5 o 4 horas diarias Todos los días chavales Así que dejaré el link en la descripción de este vídeo Vale, por si me queréis apoyar por ahí Aunque daré spam de todas formas por Por Instagram y por todos lados Así que chavales, os dejo Me callo por un mes Dentro vídeo y una partidaza Que te cagas Y... ¡Dentro vídeo! Pero es que el piso donde voy a coger Digamos, mejores armas Ahí va a caer un globo, ya Iba a caer otro globo, ya Dame lo que haya por aquí, por favor Mata muerte, chavales Vale Con tranquilidad Tengo Scar Tengo muy buen loot Para hacer muchas cosas Vale Vale, con tranquilidad ahora, por favor ¡Gracias! Bueno, pobre No, no, no. 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 Una auténtica pena, tío. Nueve bajas llevaba, tío. Qué pasada, tío. No puedo ir para allá. No puedo ir para allá para nada. Me da una pena que no puedo ir para allá. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. No puedo ir para allá. No puedo ir para allá. Cómo me ha matado, tío. Cómo me ha matado, tío. Ese tío no me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer en nota arriba mía, tío. Qué pena, tío. Qué pena, tío. Qué pena, tío. Bueno, 13 bajas. Está perfecto. Quedan 7 minutos. O sea, que puede salir una partida súper épica. Y encima le vamos ganando, chavales. A ver si puedo llegar a la Pentequil. A ver si puedo llegar a la Pentequil. A ver si puedo llegar a la Pentequil, ¿no? Bueno. Y ganamos. Y así. Y así. Gracias.